Nuestra labor ahora, para centrarme y dejarles hablar a ellos que son los que tienen que desarrollar el tema, nuestra labor es para dar a conocer que este periodo de Salar Andaluz no es una cosa extraña para los españoles. Esto realmente forma parte de la historia de todos los españoles, de todos los ibéricos, de toda la gente que ha habido en esta tierra. Por lo tanto, queremos que la gente sepa y conozca que esto no es que han venido unos extranjeros y estos extranjeros se fueron y punto, sino que ha habido un periodo de casi ocho siglos y han convivido aquí durante muchísimo tiempo, ese periodo. Y ese periodo, de una manera u otra, ha dado una cultura, una civilización. Esa civilización nos une. Hay una herencia. Esa herencia es el legado andalusí. Esa herencia, yo como árabe, la siento, pero por supuesto como parte de mi cultura. Pero realmente al que tiene que sentirse que es parte de su historia es los españoles, porque es parte de ese periodo que han convivido durante muchos años aquí, árabes, beberes, visiogodos, y toda la gente que viene de toda Europa, de todo el mundo, vinieron pidiendo o buscando el conocimiento. Yo siempre lo he dicho, los árabes han traído una semilla, la semilla del conocimiento en aquella época, y la plantada. Pero el producto realmente es gracias a los habitantes de esta tierra, de la península ibérica, de los ibéricos, de los berebes, de los árabes de entonces. Esto es un producto que dio a lo que hoy en día conocemos como Al-Ándalus durante esos casi ocho siglos. Es importante que cualquier ciudadano de esta ciudad, como Madrid, conozca el origen de su ciudad. ¿Quién la ha fundado? Y esto pues yo le dejo aquí a Daniel, que es lo que va a desarrollar el tema del Madrid. Muchísimas gracias.